Así como el control de Francia sobre África se desmorona, el Frente Amplio por México también está batallando para sostener su proceso interno bastante cuestionado. Sabemos que hoy en la contienda del Frente quedan Beatriz Paredes y Xochitl Galvez, pero esto parece no gustarle a algunas personas. Y quizá hasta el mismo presidente del PRI, que recientemente dijo esto. Hemos visto que las encuestas no la favorecen, estamos trabajando. Pero, si sabe a pollo, huele a pollo, probablemente es misoginia. Pero, ¿habría pasado esto si Beatriz fuera hombre? Porque hasta Santiago Krill lo dejaron declinar solo y nadie habló por él, porque nunca se vio al presidente del PAN salir a decir que los números no le favorecían a Santiago Krill. Es evidente que el Frente busca imponer a Xochitl Galvez y que Alito Moreno quiere negociar la posición de Beatriz Paredes para que el PAN le dé más votos al PRI en la coalición. Si desde el principio querían que fuera Xochitl Galvez... Por eso, algunos que ya se dieron cuenta, están declinando, porque no quieren ser comparsa. ¿Y por qué deciden a favor de la señora Xochitl? ¿Para qué hicieron toda esta simulación? Te seguiremos informando qué pasa de aquí al 24.